Música Buenas tardes, nos encontramos en la parroquia Antímanos, el gestor de Carmen, aquí agarrando datos al Instituto Nacional de Nutrición, tomándonos un refrescante, un poquito muy sabroso y comiendo sano, seguro, sabroso y soberano. Buenísimo el juguito de Malojillo con Parchita, lo recomiendo. Agarrando datos y coman 4S. Yo como 4S. Coman con los 4S, sano, sabroso, seguro y soberano. Música Agarra datos, como 4S. Música 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 Música